Pueblo hondureño, días atrás trasladamos al centro carcelario mejor conocido como El Pozo a 37 delincuentes de alta peligrosidad que aún en prisión desde ahí seguían ordenando actos delictivos. Para todos ellos su reclusión se convirtió en un justo y verdadero castigo. Pero para muchos compatriotas su castigo es aún mínimo si se compara con el sufrimiento que provocaron a sus víctimas y sus constantes amenazas las cuales cumplieron arrebataron la vida de muchos hondureños inocentes. Por sus fechorías hoy muchos hijos no tienen sus padres y muchas madres y padres no tienen a sus hijos. Le quitaron de la boca el pan de cada día a muchas familias que tenían que pagar extorsiones como un precio por no perder la vida. Semanas atrás advertimos que trasladaríamos a El Pozo a otros 20 reclusos. Advertimos que deberían de corregir su camino. Pero pese a ello nuestros cuerpos de seguridad han detectado que desde las cárceles siguen ordenando crímenes, extorsiones y actos de terror. Cuando tomamos estas medidas sabíamos que deberíamos esperar reacciones. Se giró instrucción para que ocho criminales de alta peligrosidad que estaban recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara y en el segundo batallón de infantería aerotransportado fueran trasladados de inmediato al pozo. Y esa orden se cumplió hoy durante una operación de máxima seguridad que inició a las cinco de la mañana. Ya son 45 los criminales presos en El Pozo. Y este proceso seguirá hasta que hayamos puesto donde deben de estar aislados en máxima seguridad a estos cabecillas criminales. Vamos recuperando poco a poco la paz y la tranquilidad, cueste lo que cueste. Seguiremos con la construcción de más cárceles modernas y seguras. Y quiero anunciar que ya está en proceso de diseño un nuevo concepto de cárcel de máxima seguridad. Una cárcel en una zona totalmente aislada, distante, cerca de la costa atlántica, donde sea muy difícil llegar y que esté bastante alejada de cualquier lugar poblado. Hoy le reitero que nadie está por encima de la ley. El que delinque debe de pagar de acuerdo a la justicia y debe de ir a la cárcel cuando así lo digan nuestras leyes. Le repito, no vamos a retroceder un tan solo milímetro en este proceso de recuperar la paz y la tranquilidad del país. Nos arrebataron esa paz desde hace muchos años y tenemos que recuperarla. En ese camino estamos. Sabemos que este es un proceso y que no es de la noche a la mañana que lo vamos a lograr, pero vamos por el camino bueno, por el camino correcto. A pesar de ese daño causado, se ha identificado algunos activistas de oposición apoyando protestas de supuestos familiares e integrantes de los mismos grupos criminales que se oponen a estos traslados para asegurar el aislamiento. No vamos a retroceder ni un milímetro porque las decisiones que se están tomando tienen como propósito proteger al pueblo hondureño de la actividad de estos delincuentes. Y es lamentable que existan grupos que apoyen o de repente están coludidos con los intereses de estas bandas criminales. Seguiremos en la construcción de un nuevo sistema carcelario que realmente sea aleccionador y que proteja también el derecho de las víctimas y de todo el pueblo hondureño honrado y trabajador. Muchas gracias.